¿Es esta mañana? ¿Es jueves? ¿No? Sí. Mañana estamos en Guadalajara, el viernes estamos en el Festival de Molición, que vamos a poder estar junto con grandes bandas, como la Castañeda, los Amantes de Lola, aquí en Los Eléctricos, y Elefantes, y esta bandota que es Whisky Caravan. Después vamos a Morelia, y de ahí nos pasamos el jueves a Toluca, el viernes en el Hendrix Bar, van a tocar ellos, y el sábado cerramos la gira de Whisky Caravan en México, en el lunario del Auditorio Nacional, abriéndole a Elefantes. Gracias, eso sí. Empiecen con el viernes, ustedes chicos, van a tocar en uno de los lugares más importantes de la escena musical en México, y más nice. Pues en general, lo que yo quería decir al principio era esto, era lo de la gira, y era hablar de lo grandes que son estos músicos, porque ahorita se van a dar cuenta que no les gusta hablar muy bien de ellos, pero nosotros estamos apostando por ellos, y ojalá ustedes también nos ayuden a apostar por ellos. El chiste es traer grandes bandas de rock, para que los mexicanos tengamos más opciones, y para nosotros, después de haber hecho una investigación dura, decidimos que ellos son la mejor opción para México, y ahorita que los escuchen, creo que ustedes lo van a confirmar. Entonces, ahora sí, dejo el micrófono para ellos y para preguntas y respuestas. No sé por ahí quién... Ah, ahí está. Hola, buenas tardes. Aquí, bienvenidos a México. Guillermo Tellez de Rock Activist. Pues bueno, hace días, este... Pues leyendo sobre ustedes, investigando y escuchándolos, ¿no? Pues la propuesta de Whiskey Caravan, que es el nombre. Hablamos mucho de rock, de rock como en estado duro, ¿no? Y algo que dice el boletín, buscar reivindicar el rock. ¿Cuál es su postura de ustedes respecto a lo que es el rock como filosofía de vida, que se proyecte en sus conciertos? Gracias. Gracias a ti. Bueno, nosotros creemos que el rock va más allá de un género musical. Es una manera de ver las cosas, de sentirlas. Y lo primero, simplemente esto ya nos parece rock, ¿no? El venir a 10.000 kilómetros de casa y que haya gente que se haya molestado en venir. Muy agradecidos estamos. El rock and roll es lo que todos llevamos dentro de ese momento salvaje de la vida, cuando la cosa se pone fea y tienes que tirar hacia adelante, ¿no? Creo que eso es Whiskey Caravan. Es lo que nosotros reivindicamos, reivindicamos un refugio en la música y estamos felices de poder traer nuestro refugio acá.